del mar 2 y ahora anuncian esta inversión y resulta que, bueno, se ha iniciado una campaña en diferentes medios y hay una asociación de abogados defensores del medio ambiente que han tomado este momento para encauzar un reclamo que, bueno, se supone que debió haber iniciado hace 30 años. Pero lo que sería interesante sería que medio ambiente sea que se pronuncie y presente. Bueno, toda la permisología, el seguimiento que se da a cualquier, en este caso, una empresa, una industria de generación de energía y lo que pueda vertir al medio ambiente, eso se le da seguimiento periódicamente. Es bueno que se sepa que esa planta, la que viene, ya cuenta con su permiso ambiental. Lo que pasa es que, según lo que nos han informado, la superintendencia ha solicitado algunas modificaciones puntuales respecto de la licencia ambiental de estas plantas, tanto de Estrella del Mar 2 como de Estrella del Mar 3, y está en ese proceso, pero la habilitación ambiental para la entrada de la planta que estaría llegando en las próximas semanas, pues ya cuentan. Y medio ambiente bastante riguroso para las empresas que tienen operaciones en riberas, de ríos y también, digamos, en el mar y en todo lo que colinde con ellos. Eso sí nos consta a todos. Exactamente. Bueno, entonces vamos a entrar en nuestro tema, en los derechos de los consumidores en energía y en combustibles. ¿Comenzamos con la energía? Bueno, yo hace mucho hemos estado dando algunas pautas de los temas de derechos del consumidor en cuanto a energía eléctrica. Yo lo baso, lo que vamos a exponer es en función de las experiencias que uno mismo ha tenido como consumidor para exigir el derecho que le asiste, le corresponde. Miren, la Ley General de Electricidad tiene, voy a dar algunas pinceladas, en su artículo 93, establece que las empresas de distribución del servicio público de electricidad están obligadas a ofrecer un servicio a quien lo solicite, dentro de lo que son los plazos, las condiciones que serán establecidas en el reglamento de aplicación de la ley, eso en cuanto a la calidad del producto que tú vas a recibir y todo eso. Así como también permitir que otra empresa alimente a clientes no sujetos a regulación de precios en dicha zona, pagando a las empresas distribuidoras por la utilización de sus líneas en los pedajes correspondientes. Eso es para los usuarios de UNR. A partir de, yo digo, de este artículo, se comienzan a desprender una serie de cosas en la misma ley que te van diciendo a ti que tú, como consumidor del servicio de energía eléctrica, o sea, si algo sucede con tu servicio, pues entonces tú, amparado en lo que establece la ley, porque nada es al azar, tú puedes exigir y reclamar. En el artículo 98 de la ley, justamente en el párrafo 2, ahí establece que todas las empresas, agentes que distribuyen energía eléctrica y los que generan y todo, tienen que suministrar a lo que es el ente regulador, a quien está llamado a velar por el servicio energético, tienen que suministrar todas las informaciones de índole administrativo y técnico periódicamente para que eso sirva de base de datos, para si en algún momento hay que solicitar algo asociado a tu servicio, pues entonces se puede recurrir a una información histórica. Entonces, el ente regulador, la superintendencia, tiene unas resoluciones que ha emitido, que ahí se detallan cuáles son las cosas que tú puedes reclamar ante el ente regulador sobre el servicio. Una es la resolución 028-2015, que es los motivos para interposición de una reclamación por parte de clientes o usuarios titulares ante una empresa distribuidora y ante la oficina del PROTECOM. Ahí te dice cuáles son los motivos de que pudieran ser una reclamación. Mencionaré algunos solamente. Están la de alta facturación, que es muy común, que cuando están los tiempos de calor la gente reclame que la luz me está llegando muy cara. También te dice que está por facturación estimada, tú puedes reclamar, porque te devuelvan una fianza según lo que establece la misma ley, tú puedes reclamar. También puedes reclamar por una solicitud de una normalización del envío de una factura, un corte indebido, por una negociación de contrato que se fue dejada una deuda. O sea, ahí están todos los motivos por los cuales se puede reclamar si tienen una visita técnica o no, esa reclamación. Y de alguna forma u otra se te tiene que responder. Ahora, también se ha creado lo que es la superintendencia tiene un reglamento, que es el 039-2016. Emitir un reglamento donde te dice cuáles son las etapas que lleva o dónde se tratan las reclamaciones. Por ejemplo, y lo hemos hablado aquí, hay una primera instancia, que esa es la que se reclama directamente en el ente distribuidor. La distribuidora, obligatoriamente. De hecho, tienes que, para poder recibirte una, en sede administrativa, una reclamación ante el PROTECOM o ante el Consejo de la Superintendencia, tienes primero que acudir a la distribuidora. Es un requisito. Correcto. Es así. Es así mismo. Entonces, en esa primera instancia, todo tiene tiempos. O sea, a veces uno escucha en los medios de comunicación que a una gente dice que reclamé, qué sé yo, un artefacto quemado. Y eso tiene tiempo que no les responden o que se dura mucho la distribuidora. Esa resolución tiene los tiempos en que se tienen que responder, tanto el distribuidor o cualquier agente que tú reclames, te tiene que responder a tu reclamo. Si a partir de la respuesta que te den, ya sea una respuesta del tipo, de una reclamación administrativa o una respuesta del tipo técnico, si no estás satisfecho, tú puedes entonces recurrir en otra instancia, que es ya ante el PROTECOM. La Oficina de Protección a los Derechos del Consumidor de Electricidad. Correcto. Es bueno aclararle a la gente que no se escucha que PROTECOM y PROCONSUMIDOR no es lo mismo. En materia de energía eléctrica, el suministro eléctrico, tenemos un órgano especializado, que es una oficina dependiente de la superintendencia de electricidad, que es el PROTECOM, que no es lo mismo que PROCONSUMIDOR. PROCONSUMIDOR no participa directamente en materia de energía porque hay un régimen especial que está excluido en principio de la ley que regula los derechos del consumidor por ser un régimen especial. Ahora, esa ley de los derechos del consumidor aplica de manera supletoria al régimen especial en materia de energía. Sí. Vuelvo y recalgo. Le hablé de la resolución 028 de la superintendencia de electricidad que te dice qué es lo que puedes reclamar, 028 2015. En la 039 2016 están las etapas que lleva una reclamación y las instancias a donde tú recubres. Primero, el ente distribuidor, ahí están los tiempos que se deben de agotar en cuanto a darte respuesta a un reclamo. Si no estás satisfecho con la respuesta, te vas a lo que es el PROTECOM. El PROTECOM tiene dentro de sus funciones la respuesta, la que no te dé la distribuidora, en función de lo que tú estés reclamando. Y se hacen con visitas técnicas y todo eso. Es bueno recalcar, que Ignacio lo mencionó en un programa anterior, que muchas veces te sucede que cuando estás reclamando, dejas de pagar la factura eléctrica y te la pueden cortar. Ahí, Ignacio, mencionaste que se tenía que pagar un de las últimas tres facturas. Se pagaba el promedio de las últimas tres facturas sacándolas reclamadas, un 33%, un promedio de las tres últimas facturas de las que no son reclamadas, sacándolas que no es reclamadas. Eso es a los clientes que tienen histórico de consumo, historial de consumo. Ahora, aquellos clientes que reclaman su primera factura tienen que pagar un promedio del 33% de las facturas reclamadas. Correcto. Eso es para evitar corte. Eso es para evitar corte mientras estás tramitando una reclamación ante una distribuidora, que muchas veces se da que te cortan, por ejemplo, que no se ha pagado o algo. Entonces, por otro lado, ya se recurre al PROTECON, ya el PROTECON tiene todo el reglamento, la 031 de 2016, tiene todo el proceso que tiene que agotar. Si aún así no estás satisfecho con lo que establece con las respuestas que te dé el PROTECON, entonces se recurre ya a lo que se llama a una tercera instancia. Se recurre ante el Consejo de la Superintendencia en atribuciones jerárquicas. Exactamente. Entonces, otra cosa. Después de ahí, si aún no se está satisfecho con las respuestas que se puedan dar, ya entonces te vas a los tribunales. ¿Es así? Sí, totalmente. Tiene la capacidad de ir al Tribunal Superior Administrativo, lo cual puede ser directamente de un principio, sin tener que agotar la fase administrativa, porque los recursos contenciosos administrativos son optativos. Pero, señores, vamos a seguir hablando de este tema en el próximo segmento, para finalizar un poco con el asunto de los derechos del consumidor en materia de energía y tomar en nuestro tema los derechos del consumidor en materia de combustible. Sigan con nosotros, por favor. Sí, ya.